¡Buenos días! Por aquí compartiendo la loncherita de hoy. Hoy le preparé a mi pequeña unas tostaditas francesas a mi estilo. Por aquí estoy utilizando plátano y huevo. Como le preparé exactito, utilicé solamente medio plátano. Y batimos bien, le agregamos una pizquita de sal, luego paso a remojar los pancitos. Y lo llevo a la sartén con un poquitito de mantequilla. Para hoy elegimos este tapercito y vamos a acomodar ya sus alimentos. Vamos a armar una loncherita con temática marina, así que utilicé este cortador para darle forma a la tostada francesa. También le puse su frutita y para acompañar yogur griego. En este potecito vamos a colocar su cereal favorito. Y ya así quedó con los palillitos, por ahí le puse unos ojitos y unos animales de mar. También a la sirenita y listo. Por supuesto que también se llevó su agüita como todos los días. Y así quedó la loncherita de hoy. Que tengan un bonito día. Bye.